El mes de noviembre avanza y en este caso se han convocado ya las comisiones informativas que dan lugar al pleno ordinario de noviembre, que será el último jueves, como si está establecido, que será la próxima semana, y hoy siendo jueves se cerrarán las comisiones informativas. Quería explicar el contenido de las mismas y hablar de algunos de los temas que están siendo cuestión de controversia y la manera de abordarnos. Por un lado, la comisión de Hacienda, pues hay unos temas que podemos llamar, digamos, de puro trámite, que son importantes tratarlos, pero que no supongan que nos llevarán a un debate, como la reformación trimestral de gastos e ingresos y las actas de arqueo del trimestre, ¿no? Bueno, después el informe trimestral de morosidad y el periodo medio de pago del tercer trimestre, una remisión de precios de un contrato vigente que tenemos que, por ejemplo, que siempre podemos revisar y el IPC, un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos que hay que pagar unas facturas de los mismos del año anterior y luego una modificación de crédito de la Fundación Deportiva Municipal. Y en este tema, pues sí que hay una cantidad de 26.000 euros para gastos de la Fundación Deportiva, donde ha habido un exceso de gasto y, por lo tanto, la necesidad de incorporar dinero que viene del propio remanente de la Fundación Deportiva Municipal. Y en esta comisión, el último punto, puede que sea también el mayor debate, es una propuesta del Grupo Socialista, en la que habla de priorizar la convocatoria de plazas de policía de Villín. ¿Por qué digo debate? Porque, en el fondo, es un tema que la Concejalía de Personal, el uso humano, viene trabajando, pues prácticamente, si no todo el año, desde la mitad del año, viene a cuenta que se anuncia una norma estatal por la cual la policía local podría jubilar a los 60 años. Bueno, hay una fórmula, según la edad de cotización, el tiempo cotizado, etcétera, pero más o menos nos lleva a pensar que en la plantilla municipal podría haber nuevos 10 jubilaciones en el año entrado. Esto ya se ha trabajado, se ha hablado con la subutilización de gobierno, se ha visto la manera de presentar en la oferta de empleo de este año las vacantes del año siguiente de forma anticipada, como marca, no sé recordar, marca un artículo de una de las normas estatales, y es un tema que está allá de trabajar antes. Desde el año, el servicio de lista hace una petición de algo que ya se está haciendo, incluso algo que ya está en marcha, como por ejemplo cuando pide hacer un concurso de oposición, y ese concurso de policía, pues ya se han aprobado las clases, si no se han publicado hoy, estarán publicándose en estos días, y por lo tanto haya alguna petición que no procede, ni siquiera sería cumplida porque ya está hecha, y lo que hay que hacer es publicar bases nuevas con las publicaciones futuras de una forma anticipada, con un mecanismo, llamémosle, extraordinario, casi todo lo lleva a la ley, lo que lo propone, y por otro lado, pues la necesidad de intentar incorporar todas las vacantes y las casas del servicio. Dicho esto, pues sí vamos a intentar consensuar esa moción, o sea, consensuar algo, y si no, pues ya se va a lograr la postura a tomar, porque de hecho, lógicamente, estamos obligados a hacerlo, y es que estamos haciendo. Eso sería sobre la comisión de Hacienda, y la, alguna pequeña diferencia sobre la moción del Grupo Socialista, en la que, lógicamente, se está de acuerdo con lo que se está trabajando. En la comisión de, esa comisión es a las 7 de la tarde, en el salón de plenos, reiterando lo que decimos siempre, son comisiones abiertas, en las comisiones informativas, pues la ciudadanía tiene la oportunidad de escuchar los comentarios, incluso de hacer alguna aportación si ha sido considerado cuando termina el debate. A las 7 y media, la Comisión de Derechos Ciudadanos, Cultura y Bienestar Social, y en ella tiene cabida la moción que presenta el Concejal de Bienestar Social sobre el Centro de Salud Integrado de Villena, luego la moción de, también presidente de Bienestar Social, en contra de la venta de material bélico de España, Arabia Saudí, en contra de los problemas que hemos vivido, como al mundo español, participa en la masacre de la dura situación de Yemen y de otros países, para el hecho de no respetarse los derechos humanos, en una opción contraria a eso. Y hay una moción del Partido Popular pidiendo la comparecencia del Concejal de Deportes. Hay una moción conjunta, estamos en el mes de noviembre, y hay bastantes actividades sobre, en contra de la violencia machista, contra la violencia de género, y la moción conjunta de todos los partidos en relación al día 25 de noviembre, que es el día que se celebra formalmente el día contra la violencia de género. Hay una moción del Partido Popular para solicitar a la Consejería de Sanidad la dotación de más medios, al Centro Sanitario Integrado de Villena, y una moción de las Consejerías de Organismo y Educación para presentar las memorias, o digamos, presentando a la Consejería dentro del programa de edificar, por lo que será la propuesta de las memorias de las obras realizadas en el municipio de Villena. De las dos mociones del Centro Integrado, a continuación, como ahora explicaré, en una junta de portavoces, se intentará llegar a un consenso. Habida cuenta que son peticiones bastante similares, aquí se ha levantado un falso debate en relación de quién defiende más o menos el Centro Integrado, cuando la realidad es una competencia autonómica, y lo que toca es que todo el municipio defienda los intereses de la ciudadanía ante la Administración Autonómica, y la tendrá cuando se ocurre. Entonces, intentaremos llevar una única moción de consenso sobre este tema, en las dos socialistas, presentó una propuesta conjunta de gobierno, y, bueno, intentaremos que seguramente tenga una propuesta conjunta. Y sobre la moción del programa de edificar, destacaría que sí que también haya sido controversia alrededor de, bueno, las dificultades del Colegio Príncipe Juan Manuel, ¿verdad?, y si se habían hecho unos trabajos oportunos. urbanismo y educación han trabajado una línea correcta y ahora se presenta una relación de los trabajos que se intentan o que se propone que se introduzcan en el programa de edificar. Y reitero lo que he dicho muchas veces, a veces se arman controversias por falta de información o por urgencia de las cosas. Las cosas van saliendo, conforme al ritmo laboral, al ritmo funcionarial, a los plazos previstos, y sí que es cierto que a veces no gustaría ir más rápido que las cosas se presentaran antes, pero prácticamente todos los compromisos adquiridos se van desarrollando. O sea, la Comisión de Cultura y de Bienestar Social. Y la última comisión a celebrar a las 20 horas, a las 8, también en el Salón de Prenos, es la de urbanismo, servicios y medioambiente, donde va un programa de actuación del sector bien y rubia de suelo urbanizable, redundando en la necesidad de ir cerrando los programas para abrir la etapa del nuevo plan general, que pronto también se volverá a licitar. Hay una moción del Partido Popular sobre el informe de evaluación de edificios, de uso residencial y de la Comunidad Valenciana, que reducen esas dificultades de aplicación del decreto de los informes del estado de la edificación. En ese sentido, recordar que ya hubo una propuesta de la concejala de urbanismo, en cuenta de gobierno, elevando a la consejería lo que se había dialogado con el director general de la vivienda, para intentar una serie de mejoras en el decreto. Y, por lo tanto, también en cuenta de portavoces, posiblemente, intentaremos consensuar para que haya una voz única de la ciudad de Villena ante esta dificultad de cumplimiento del decreto. O sea, tanto en la fecha, que el 31 de diciembre está muy cerca, como en las situaciones de los cascos históricos, de vivienda precaria, de población con pocos recursos, etc. Y también en esta comisión hay una moción de la Concejalía de Movilidad sobre adhesión a la competición colectiva a la Diputación Provincial para la recuperación de la vía verde. Y aquí hablamos de una solicitud de los municipios que conectaríamos hacia Muro de Alcó y luego más hacia el norte, de todo el trazado del antiguo Chicharra y del tren de Ferrocarril de Vía Estrecha, que está sin usar y que podría convertirse en una vía verde, que una de manera ecológica por ciertas poblaciones. Es una respuesta que la Diputación Provincial te ensinó hace unos meses, en una reunión, y es que pasó la Concejalía en un día de la retoma para llevarla a pie. Son asuntos de las comisiones informativas. Si queréis alguna pregunta de esto y si no, vamos a intentar afinar algunos de los temas que ya he comentado en las comisiones informativas. Por un lado, sobre el centro de salud y sobre los informes del estado de la edificación, creemos importante que haya una voz conjunta de los tres grupos políticos pidiendo, en un caso a la Consejería de Sanidad, en otro caso a la Consejería de Organismo y Vivienda, pues una serie de mejoras. En la de sanidad está claro que hay una duda grande que es el funcionamiento óptimo, entre comillas, de que en la noche se pueden hacer los análisis en Elda, mediante un taxi que ahí viene. Estamos en contacto con la consejería y con la dirección de... con la gerencia y nos comenta que no ha habido ningún inconveniente, pero entendemos que no es lo más oportuno. Lo más oportuno es que haya técnico de laboratorio en el centro integrado y que eso se trabaje así. En más, hay un laboratorio bien dotado que se usa todo el día, pero se podría usar esa petición, creemos que si se hace conjunta mejor que si la hacemos cada partido por separado. Eso también nos ponen en la antesala de otras peticiones hacia el centro de salud integrado, que son buenas para la ciudad y que posiblemente también debamos consensuar. Y sobre el estado de la edificación, las dos propuestas, en un caso en el que ya había lanzado la concejada de urbanismo, que a continuación también ha dado unas declaraciones, pues redunda más en mejoras del decreto de cara a conseguir una adaptación a la realidad que decíamos, de cascos históricos, de viviendas más precarias, de personas de bajos recursos, de obras no realizables en las mismas zonas, de las zonas rurales, unos apartados muy concretos, y la otra opción también redunda en la posibilidad de que haya ayudas o deje de haberlas, tanto en el ámbito autonómico como en el local, pues vamos a intentar hacer una opción conjunta y que todos nos pidamos lo mismo. Vamos a hablar también del estado de soledad de la virtud, se me da cuenta que ya está el proyecto, que ya se va a trabajar, pero seguramente queremos dar a conocer que el proyecto puede ser de mayor envergadura, lo que en principio se pensaba y queremos afianzar un poco más los detalles. Hablaremos también de lo que quedó pendiente en el Pleno sobre el edificio que está en el Paraje de las Cruces, sobre demolerlo o no demolerlo, eso queda en el aire, pues intentaremos con los portavoces, pues intenten en la reunión de portavoces intentar llegar a un acuerdo, y también en el orden del día, a la reunión de la Fundación Deportiva Municipal, había cuenta de que se ha trabajado, pero eso lo hemos anunciado varias veces, sobre un cambio de estatutos, y la próxima reunión del patronato de la Junta Rectora de la Fundación, que será la semana próxima, seguramente abordará ya el cambio de estatutos, y eso conllevará algunas decisiones importantes, la más importante sería el paso del personal al servicio de la Fundación Deportiva a ser personal municipal en general, no de un organismo autónomo. Vamos a analizar también eso, y luego pues seguro que hay preguntas que surgirán más cosas seguramente. Bueno, pues supongo que mañana a lo mejor podremos explicar algo más las conclusiones y no estaríamos anunciadas.